Somos un equipo con garra de pasión, el fútbol nos llama y debemos de ganar. Somos Pumas, Pumas Universidad. La gente nos aclama cuando vamos a jugar, el balón no vale si no lo meto en tu red. Somos Pumas, Pumas Universidad. Somos Pumas, 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 Pumas. ¡Hazle a todo! Pumas, 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 Pumas. Pumas, 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 Pumas.